Y estoy feliz de poder disputar una final más con el equipo del cual soy hincha desde muy chico, la cual quiero con toda mi alma. En el tiempo que te conozco, José, nunca te había visto tan emocionado. Veo tus ojos. ¡Esto es el contexto! ¡Ya me estás haciendo viejo! Quizás por eso. ¡Que la U lo celebre! Estoy demasiado hinchado en la U. ¡Capaste bien! Si ustedes lo tienen que decir, Dios no. ¡Suscríbete al canal!